¿Qué vas creando? Yo voy a 220 Voy a subir para esperarte un poquito Ángel se mete en cañón también Sí, te levanté y ahora voy a meterme en el cañón para esperarte No, 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 no hay nada con teclado 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 No hay nada con teclado Yo voy bajando Bajo de tiro Me meto de nuevo cañón No, si esto no termina nunca ¿Me ves ahí o no? ¿Voy muy adelante o no? No, yo... Me voy a esperar mucho rato más Sí, pero voy a bajar el tiro Sí, pero voy a bajar el tiro No hay nada con Za lejos Ahí tienes que arrojar, ¿no? Sí No hay nada con el tiro No hay nada con el tiro No hay nada con la tiro Voy muy adelante, ¿no? Ya, te espero Voy a hacer un día ¿Sí? Yo estoy cenando para que esperarte Ya ¿Aquí lo cierre? Vale, más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo ¿Está grabando? No, así no se chocan Por si acaso Uy, qué linda curva 200 nudos, güey Me lo he bajado un poco Es que tú vas con flap ¿O no? Y porque ya está lento Mucho Entonces, me puse Mouse Y con Y con Algo Cuando ¡Suscríbete al canal! 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 Los Angeles Center Dair Alfa Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha 2100 feet. Landing gear. Landing gear. Dair Alfa Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha Los Angeles Center Continuous Planned. Altimeter 2-9 or decimal 9 or 2. Altimeter 2-9 o a derecha? Altimeter 2-9? Me veo que el avión entra en todo el caño sin problema. Altimeter 0-124-2 Dair Alfa. Los Angeles Center Dair Alfa Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha 2000 feet. Hola. ¡Gracias! ¿Estás transmitiendo escondido? ¡Gracias! 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 Sí, había ahí para... 1, 2, 4, decimal, 8, 5, Deer, Golf, Sierra, Alpha Vamos a ver si hay una persona Los Angeles, Center, Deer, Alpha, Sierra, X-Ray, Golf, Sierra, Alpha, 2000 feet Estoy despacito, 120, que no me daba Lando de la posición 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 Los Angeles, Center, Deer, Alpha, Sierra, X-Ray, Golf, Sierra, Alpha, 2000 feet Lando de la posición 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!